...aso, profe, creo que quedaban solos hasta el final de la noche, ¿eh? ¿Que te ibas? ¿Cuánto hay qué? ¿Cuánto hay cosas que...? Digo, entiendo que no tengo que hacer nada más, me voy. Mirá que otra pelota para Canovio, la bajó en el área. ¡No tiene Canovio! Mano marcó. Penal. ¿Penal? Bueno, este sí que no lo veo. En el enganche de Canovio. Mirá vos. Mano de pintos, pega. Ah, bueno, rebota en el jugador de Liverpool, pero acá, determinar si es, si no es, me van a tener, no digo que ayudar ustedes, porque en realidad, acá, lo que es clave, lo que ve el árbitro y lo que entiende el árbitro y es muy subjetivo. Acá no hay una cuestión objetiva. Puede haber una cuestión objetiva de la pelota pegando en la mano, pero después hay todo un tramo de subjetividad que establece el árbitro y que bueno, la pelota pega en la mano, ¿no, profe? Sí, la pelota pega en la mano. La mano, no sé, no me animaría a decirte que la mano viene como por atrás, que viene para atrás, no viene hacia adelante. Y bueno, acá tenés una de las conclusiones del no VAR, ¿no? O sea, Liverpool no quiere VAR y acá le van a cobrar un penal que si estuviera en el VAR capaz que no lo cobran. La pelota le pega en la mano, pero yo no todas esas cosas de si estaba cerca, si iba hacia un lado, si venía hacia el otro. Sí, no hay una posición antinatural del brazo, digamos. Viene corriendo la pelota, que le pegan la mano, le pegan la mano, no hay dos lecturas, ¿no? Y ahí está la interpretación del árbitro y la sanción del penal. Sí. Claro, y Musto además le va a decir al árbitro, no le vas a sacar amarilla porque Pintos tiene amarilla, pero la sanción del penal es suficiente. Le va a pegar Cepelini. En la apertura, creo que tuvo dos penales Cepelini para empatar aquel partido que Liverpool ganaba 3 a 0 y que Peñarol terminó igualando 3 a 3. Le va a pegar Pablo Cepelini, conversa el árbitro con el número 8, se mueve Lentinelli en el medio del arco. Está el partido 0 a 0, Peñarol ha estado cerca en el tramo final de la primera parte. Tiene ahora la oportunidad en el arco de la ruta 102, en donde se mueve Lentinelli, hay pita a Ostojic, viene Cepelini, tiró, ¡Gol! 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 De Peñarol, Pablo Cepelini. Le pegó muy bien. Arriba, sobre el ángulo izquierdo. Quedó casi que parado el arquero que ensayó una mínima defensa, pero ya cuando la cuestión estaba resuelta y Cepelini pone arriba a Peñarol en el cierre de la primera parte, 1 a 0, gana el equipo aurinegro, Pablo Cepelini de penal. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Muy bien rematado, ¿no? Cepelini le pega muy bien, más allá de que el penal errado en la sudamericana, ha sido un muy buen ejecutante. Pero más allá de eso, insisto, queda, a mí por lo menos me sigue quedando una duda con respecto a la mano, ¿está? Así, efectivamente, esa mano es penal, una mano que estaba atrás, un jugador que estaba mirando hacia adelante, que no estaba ni siquiera mirando la pelota y que te da la sensación que en el momento en que venía la pelota hacia él, la trata de sacar. Pero bueno, todo eso, el árbitro, es muy difícil que lo pudiera ver. Uno lo puede ver por las reiteraciones en la televisión, pero en definitiva, Peñarol había hecho un muy buen primer tiempo, sobre todo en los últimos 20 minutos. No voy a decir que en el fútbol hay merecimiento, pero bueno, terminó convirtiendo un gol en un partido en el que fue más que Liverpool. Y lo gritó con todo Zepelin y la bronca de algunos jugadores de Liverpool por el festejo, por lo que cobró el árbitro, vaya uno a saber por qué. Lo gritó con todo también el banco de Peñarol.